El 23 de noviembre de 2017, agentes de la Policía Federal, de la Gendarmería y la Prefectura Nacional desalojaron por la fuerza un grupo perteneciente a la comunidad mapuche que ocupaba una zona del Parque Nacional Nahuel Huapí, cercana a Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Es en el marco de ese operativo que dos días después, Rafael Nahuel fue asesinado. Esta es parte del Winkul, acá donde fue el primer desalojo, acá donde se hizo la barricada. Acá estaban las carpas, una ruca hecha de nailo, que es una casa, y los niños, los pichos durmiendo, que eran bebés, y bueno, ellos los... parte de Prefectura o... El grupo Albatros. Albatros, no me acuerdo cuál de ellos fue, que venían con machete porque venían cortando todo para poder llegar. La ocupación se había producido dos meses antes, cuando la autoridad espiritual y política de la comunidad había identificado al predio de Mascardi como un territorio ancestral en el que debían establecerse. El desalojo es el día 23 de noviembre. El juez, que era Villanueva, en ese momento dice que deben controlar que no entren más personas. Bueno, lo que nosotros decimos es que esto fue una cuestión claramente orquestada para reprimir, dado que no solamente custodiaron, sino que penetraron el territorio, lo superaron en más de mil metros el lugar que debían custodiar, y allí donde lo matan por la espalda a Rafael Nahuel cuando va subiendo, ¿no? Rafael Nahuel ingresa a la comunidad para llevar comida y abrigo a quienes habían quedado dispersos por la montaña. Los miembros del grupo Albatros comienzan una verdadera persecución y cacería y disparan entre 114 y 129 veces con munición de plomo, de dos armas, con pistolas Beretta 9 milímetros y con subfusiles de guerra MP5. Y ahí donde le llega el tiro a Rafita, por la espalda, que le dé entre, que le rompe todo acá, y después también un tiro a Milamuen, y después un tiro a Joana, que mi hija también le cruzó la bala por... Ella se gachó para ver cómo estaba Rafita, y Rafita ya estaba, no... Estaba pálido, por lo que ella se acuerda, y diciendo que no iba a vivir. Pero él en todo momento pedía que no quería que lo bajen, quería quedarse, que lo sepulten arriba, que por eso había muerto y era la voluntad de los punegüen, los puloncos, los puñen. El asesinato de Rafael Nahuel ocurrió en medio de la campaña de estigmatización de la comunidad mapuche. Del lado de ellos había armas. Porque son terroristas, los grupos violentos. Bueno, se supone que hay armas de todo tipo, porque hay lanzas. El hecho ocurrió el mismo día en el que estaban siendo velados los restos de Santiago Maldonado, el joven desaparecido y muerto dos meses antes, en el marco de otra represión a grupos mapuches en el sur. Inmediatamente del gobierno fue decir que había un enfrentamiento, negar esta cuestión de que había sido un asesinato, y tratar de mantener que esta es una cuestión organizada por el ramo. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Navarro Argentina, carácter de verdad. Era la construcción de un enemigo interno por parte del gobierno de Mauricio Macri, con un relato desde hacía ya varios meses, en relación a la supuesta existencia de un grupo con capacidad de acción, casi como si fuera una guerrilla histórica en América Latina. La única arma que teníamos son las piedras. Nosotros como mapuches, como comunidad y como LOF, nos estamos armados. No teníamos armas. No hubo ningún tipo de enfrentamiento. Más de 140 proyectiles de parte de la Prefectura, ningún tipo de arma de parte de los mapuches que allí estaban, demuestran que no hubo un enfrentamiento, sino que hubo un homicidio, como nosotros sostenemos. Cuando vos llegaste, el cuerpo de Rafael ya estaba acá abajo. ¿Qué era lo que estaba pasando? No, estaba la ambulancia. A él lo tenían tirado acá, sobre este lugar. Tenían detenido los dos lamones que bajaron del cerro. A ellos lo tenían detenido ahí. Yo llegué, creo, como a las tres y media. A las doce de la noche recién pudieron llevar el cuerpo de acá. A las once, por ahí llegó el juez. ¿Cuál era el temor? Que lo desaparezcan. Que no lo entreguen, que los dejen, que los lleven, o que los dejen a algún lugar diciendo, bueno, él hizo tal cosa. Podíamos llegar al lugar, hablar con el juez. No se encontró una sola bala que no fuera la de los prefectos. No se encontró una sola arma. Solamente se encontraron piedras y una lanza ceremonial. Eso es como consta en el expediente. Así que para nosotros no cabe la menor duda que fue un asesinato. La repercusión del crimen tuvo alcance nacional. Además del repudio de personalidades y organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos, se realizaron marchas en varias ciudades del país para exigir la renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el esclarecimiento inmediato del asesinato. Sin embargo, el proceso judicial, del cual formó parte estructuras de abogados muy vinculadas al gobierno nacional de Mauricio Macri, fueron dirigiendo la pesquisa hasta un punto en el cual la elevación a juicio incluye la figura del homicidio cometido en exceso de legítima defensa. Es decir, que la justicia federal reconstruye el relato del gobierno y de los medios más concentrados en torno a la existencia de un enfrentamiento con armas de fuego, algo que ni en las pericias ni en los testimonios, salvo la de los propios Salvatros, puede acreditarse. Es una situación muy difícil con todo esto que el juez cambió la causa, está a favor de los asesinos. ¿Cuál es el pedido para este lugar? ¿Qué es lo que ustedes quisieran? ¿Qué es con lo que se sueña? ¿Con lo que se lucha? Y el pedido hacia el Estado es que nos entreguen el territorio acá, porque acá está el regüe de la Machi. Nosotros fuimos ordenados para estar en este lugar. Nosotros no somos dueños de esta mapu, somos parte de aquí, solo venimos a cuidarla y que ellos también nos protejan y nos den la sobrevivencia de este lugar, del territorio. Rafael Nahuel tenía 22 años, hacía changas para aportar a la casa y en la agrupación Al Margen aprendía el oficio de carpintería. Con sus manos se había construido una casita que se había convertido en un líder positivo, que había dado con su identidad como integrante de un pueblo originario y el Estado lo mata por la espalda. La última vez que veía a mi sobrino, la última vez, y la última vez que él deja su palabra también, como una enseñanza, como diciendo que, bueno, que él era mapuche y iba a subir a acompañar a su gente, que era una lucha del pueblo. No era una lucha de nosotros solos, sino una lucha del pueblo para que algún día, ojalá, nosotros como mapuches seamos libres, que nadie nos venga a matar por la espalda, que no golpeen a nuestros niños, que no torturen a nuestras mujeres, que nos dejen libres. ¿Cuándo seremos libres? Sabemos que él está acá. Él no está en cuerpo, pero él está su espíritu. Seguro que hoy nos anda viendo, porque él, digamos, es dueño de este lugar y sigue estando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!